Ante la manifestación y reivindicaciones por parte de los colectivos vecinales de Río San Pedro que han pedido la comparecencia de Carlos Sarguero, el primer del índice de la alcaldesa ha querido mostrar su postura en las cámaras del Canal 60 Televisión. Pero es cierto que lo que estamos viendo aquí fuera creemos que es más una propaganda que una forma de buscar una solución porque han sido invitados por mi persona a reunirnos aquí dentro del Ayuntamiento, han declinado la invitación, nosotros queríamos buscar soluciones decir que nos dijeran ellos su realidad y nosotros decirles las cosas que hemos estado trabajando pero por lo que vemos va a ser imposible porque se niegan a entrar en el Ayuntamiento quieren que yo salga afuera pero nosotros hacemos las cosas bien y serias y nos sentamos en mesas y sillas hemos intentado llegar a un acuerdo con ellos, ha sido imposible, de todos modos nos seguiremos trabajando no solo en el Río San Pedro sino en todo en Puerto Real para que este pueblo luzca como merece vamos a hacer acciones en el Río, un simple ejemplo, ellos se quejan de que están abandonados pero son más o menos el 12% de la población y por ejemplo en el último invierte llevan más del 23% de inversiones en el Profea llevan cerca del 40% de inversiones y repito, son el 12% de la población estamos actuando en el Río San Pedro en estos dos años de legislatura, vamos a seguir haciéndolo reitero que todas las actuaciones que hagan de buena forma son bienvenidas pero siempre con la verdad por delante gracias 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 por ver el video.